Dame el melón, dame el melón Por supuesto Gracias Felipe Le traje meloncito, le traje meloncito y yo andaba en Linares Buen melón sacaste Buen melón liberaste Es un calameño, ¿no? Anciano Cola ¿Por qué no me digas así? Pero que andai malabondo No, que para 2018 tratemos de mejorar Pero si lo Anciano Cola es tan cariñoso Pero si, eso pensaba yo Muchas gracias por el melón que liberaste, Felipe Abello Eso sí Y viejo cola no te molestaba No, mira, lo que pasa es que Yo estaba pensando ¿Por qué viejo cola? Si no soy ni viejo Ni soy cola Porque no soy cola No soy cola No soy Pero no es lo que uno es Lo que la gente percibe de uno Bueno, pero no soy viejo, no soy cola Aparte viejo cola Pero si no soy viejo, compadre No soy viejo, escúchame No soy viejo, escúchame Escúchame, caro Cuando Oscar No, si te afilaste, te afilaste el cara al Oscarito Al churreroi No, cuando Oscar dijo Que había entrado a otro departamento No voy a cagar a mí, weón Carrasco, no voy a cagar a mí A la bella no se lo cagan A la bella no se lo han cagado en todos estos años No voy a cagar a mí No voy a cagar a mí Yo creo Cuando Oscar entró a tu departamento Y contó acá al aire Que te había encontrado con otra persona Exactamente Desnudo con otro hombre Nosotros dijimos Oh, el viejo cola Pero a modo de broma, de apodo Eso es todo Y después a la gente le gustó Y lo dijo Y lo escribió en redes sociales Tú jalaste Ahora No, pero ¿por qué la acusación? No, te pregunto Porque nunca te había visto así Así como Me excitó Es la festividad El viejo cola y jalao Oye, a propósito Oye, pero fue bueno verte así Te pusiste de pie para gritar Estoy cansado A propósito de viejo cola y jalao Tuvimos en reunión ayer Pero ahora estás salivando ¿Pero qué tienes? Enfermo Tú sabes Primero de un círculo bombero De viejo cola Está preparado Me gusta Pero si a ti te molesta No, me gusta Yo no lo digo más Me gusta Pero yo pensé Viejo cola, viejo cola Me gusta Es viejo cola Yo te he dicho viejo cola Viejo cola Que es como lo mismo No sé, lo que no me gustó Fue cuando me ha pegado No sé, lo que no me gustó